Tengo entendido que tu precio es de dos millones. Mi precio acaba de subir. Tres y medio. Bienvenido. Adelante. Limpien eso. ¿Qué haces? No, coge otra cosa, no vamos de aquí. Sabrás de mí cuando el trabajo esté hecho. Ese hombre es nuestra única salida. Javier nos va a matar a las dos. Raneja, mi nombre es Aray. Javier me ha tenido secuestrada desde que tenía 14 años. Necesito que me ayudes. No se me aniovas a interferir. ¿Dónde está Saray? No sé. ¿Cómo que no sabes? Si no te dio la cantidad completa antes de irte, nunca te la va a dar. Mataría antes de hacerlo. La busqué por todos lados y no está. Hay que llamar a ese hijo de puta. Seguro se fue con él. ¿Qué haces? No hables ni levantes la cabeza. ¿Dónde está Saray? Tráeme a Saray. Te dije que te sentaras. Si mató a Guzmán, no tendrás ningún problema en recuperar la otra parte del dinero. ¿Ya se te metió en la cabeza? Ya entendí, te vas a hacer el héroe. Veámosla como mi seguro de pago. Si lo que tú quieres es una putita, Javier te puede dar a la que quieras. Pero esa vieja no. Vete a la mierda. Saray, salte al baño. En la bolsa hay una soga. Sácala. Amárrala. Lidia preguntó por ti. Voy a regresar por ti. Te lo prometo. Vámonos. ¿En qué vas a decir tu nombre? Víctor. ¿Es en serio? He besado al baño contigo parado ahí. No vas conmigo, no vas. No salgas. ¿Qué pasó? Venía por ti. Aquí pasaremos la noche. ¿Me puedes explicar qué has hecho, Víctor? La chica es útil, Nicolás. Es importante para Javier. Volteate. No. Víctor, por favor. Descansa. ¿Cuál es la clave? No me quieres saber lo que hay. ¡Que me des la clave! Te lo voy a decir por último vez. No me quieres saber lo que hay. Cabrón. ¿Y ahora qué hacemos? Lidia. Para ti, Saray. Si no vuelves, despídete de tu amiguita. Quiero a Guzmán muerto por el precio que acordamos. Te daré un millón más. Si matas a Saray. Me tienes que llevar, Víctor. La van a matar. Me voy a ir contigo, Cinti. Te vas a ir cuando yo decida. El único que sabe el camino que se deja creer es suyo. Ahora vienes. O te quedas. Hijo que quiere matarme. Ofreceré un millón de dólares para hacer. ¿Qué sabes demasiado? Estando viva y libre eres una amenaza no solo para Javier, pero para toda su organización también. ¿Me vas a matar? Si esa era mi intención, lo habría hecho yo. ¿Se puede saber qué estás haciendo? Te vas a ir con él en su auto. Te volviste toda una distracción. ¿Lo vas a intercambiar por Lidia? Ese fue el acuerdo. ¿Y Javier? No va a venir. Todo lo que te pedí está listo. Todo listo. Te están esperando. Al baño y enjuágate la cara. De ahora en adelante eres Isabel. ¿Por qué estamos aquí exactamente? Te vas a quedar aquí hasta que yo elimine a Javier. ¿Qué haces con ella? Estoy usándola hasta que elimine a Javier. Después de eso ya queda por su cuenta. No creo que sea solo eso. ¿Te vas? Sí. Una vez que maté a Javier, Samantha te di ver a donde necesites llegar. Te amo no volver a verte. ¿A qué hora? Estoy segura que sabe que estás agradecida con él por ayudarte. Desde chico fue criado por asesinos y entrenado para hacerlo. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ven aquí. ¿Escuchaste eso, Saray? Te dije que no hay nadie aquí. Solamente habían dos personas que sabían mi locación. Tú y Samantha. ¿Y qué diablo nos hablas? ¡Si ella fue la que empezó todo! ¡Ella fue la que trajo a Javier! Quítate la ropa. ¿Por qué? Quítatela. Toda. ¿Qué haces? Confío en mí. Es el mismo chip de las chicas de Dubái. Esa gracia que hubiera estado más involucrado de lo que pensábamos. Ve pensando dónde querés que te lleve. Me quiero quedar contigo. Tengo dónde ir. Jamás serás como yo. No deberías estar aquí. No sé exactamente dónde quiero estar. Tú nunca has estado con un hombre que deseo. Quiero estar contigo. A pesar de mi miedo, quería seguir exactamente donde estaba. Atrapada en los brazos de un asesino. Si Hamburg no hubiera abierto la puerta de la habitación a tiempo, me hubieras cogido delante de él. Claro que no. ¿Pero querías? Sí. Pero no en ese lugar. No más juegas a circunstancias. Y aún quieres. ¿Qué pasó, Nicolás? Bonegat acaba de mandar la nueva misión. Es ahí en la ciudad. ¡Nicolás, abre! ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Víctor. Víctor Mano. Víctor Faust hizo mucho más que liberarme de una vida de abuso y esclavitud. Él me cambió. Él me hizo sentir emociones reales. Aquí está todo lo que necesitas para una nueva vida. ¿Te vas? Sí. Me desbloqueó. No pasa un solo día sin que piense en él. No pasa un solo día. No pasa un solo día. La un solo día están en el Metal.